La pandemia principalmente, ya que el artesano es una parte de los artistas, muy desprotegida en Chignahuapan, entonces nos unimos, creamos lo que es Casa Artesanal Quetzal. Lamentablemente no podemos quedarnos con las manos cruzadas, tenemos que adaptarnos a la situación, entonces tuvimos el apoyo también del Corporativo Juan Rivera y de la Asociación Contradicciones, que fueron parte fundamental y parte en gran apoyo para poder salir adelante en este nuevo proyecto, Casa Artesanal Quetzal, donde están invitados todos para que vengan y conozcan nuestros productos. Se contarán con todas las medidas de sanidad para que ustedes puedan ingresar. Estamos ubicados en la calle 2 Sur, antes Juan N. Méndez, a lo que es un costado de Presidencia Municipal, en el local número 5. Estamos manejando brownies, tarta de manzana, tartaletas de crema pastelera con fruta, y también tenemos unos muffins que son de chocolate con fresa y nuez. Tenemos en existencia algunos más como son mousses, cheesecakes, algunas otras tartaletas de diferente sabor, como lo pueden ser solamente chocolate, pie de queso con mermeladas caseras, y también tenemos el producto que sería la granola totalmente casera también. Sí, tenemos el número 797-116-6508, vía WhatsApp, vía llamada, o nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram como La Casa de los Postres. Yo me llamo Manuel, y ya aproximadamente llevo 11 años trabajando lo que es la joyería artesanal en acero inoxidable, en filigrona de acero inoxidable. Pueden conectar al número 797-115-0545, o nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Joyería Artesanal o Metz Quintly, y ahí pueden checar también todo el tipo de fotografías de trabajos que tenemos, y también tenemos la modalidad de que, bueno, lo podemos hacer en vios a cualquier parte de la república, o incluso aquí se lo podemos llevar hasta la comunidad de su hogar, para que no haya necesidad de salir por la situación que se está viviendo ahorita de la pandemia. Las piedras son materia de energía, y muchas de ellas actúan sobre las vibraciones de nuestro cuerpo para facilitarnos algunas cosas, ya sea como meditación, tranquilidad, conciliación del sueño, concentración. Muchas personas que tienen piedras o cuarzos que se han encontrado guardados, o que tienen monedas antiguas, nos las pueden traer y aquí se las podemos elaborar, ya sea en un collar, en un llavero, en una pulsera, como ellos lo decían. Artesanías Yami, todo esto viene gracias a que la descendencia por parte de mi familia y de mis abuelos, son artesanos, entonces toda nuestra elaboración está elaborada con lo que es un material de hilo de color. Nosotros fabricamos lo que es la capa, la capa que viene elaborada con hilo de color. En este, por decir, este es un modelito que trae bolsas. También manejamos lo que es el rebos en diferentes texturas. La capa que ya viene forrada, miren, el modelito que es cruzadito, como en este. Trae botones y trae gorro. Manejamos este y también la capa de lana, que es 100% de borrego. Un nuevo modelo, viene un nuevo concepto en el modelo de dama, y lo puede utilizar cruzado. Número de teléfono al cual puede comunicarse es el 797-123-8175. Este, son doraditas de harina de trigo. Lleva harina de trigo, son tostadas en el comal, y son semillitas de calabaza. Se tostan en el comal, y están para todo el público que quiera venir a comprar. Es el 797-128-4004. También hacemos servilletas artesanales, o manteles, para toda ocasión. Nuestro producto se llama Mexli, son libretas hechas a mano. Las hacemos con tela, y bueno, las abrimos y así es como viene por dentro. Pueden ser blancas, rayadas o cuadriculadas. Pueden ser igual como por pedido, podemos contar con hojas opalina o hojas recicladas. Contamos con dos tamaños, que es media carta, y un cuarto de carta, que sería así como esta. Y pues nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en Facebook, como Mexli. Sería 797-976-0469. Podrán convertirlas en agendas, en diarios, o simplemente en sketchbook, para las personas que les gusta dibujar. Tenemos artesanías de madera, de Shakira, tenemos el producto que viene de Quetzalán, igual. Tenemos en las artesanías de madera, tenemos los juegos de mesa, como son damas chinas, no te enojes. Tenemos el dominó, tenemos el trompo, el yoyo, la pirinola, el tomatodo. Eso para que ahorita, que están en, ahora sí, con esta pandemia, mucha gente anda buscando estos juegos, para distraerse un poco en casa. Tenemos pulseras, anillos, gargantillas, pulseras, collares. El teléfono es 797-123-6683. Aquí tenemos mezcal joven, tenemos ensambles de dos agaves, que es el cupriata y el espadín. Tenemos también el mezcal reposado, y estamos enfocados aquí, en el mezcal con herbolaria. Este es para la diabetes, tenemos este que ayuda para la gastritis, este que nos ayuda para relajar el sistema nervioso, y este que nos ayuda para los cólicos. Tenemos este que es una edición especial, que es este mezcal de agave cupriata. Normalmente un mezcal se habla que se recomienda, podría ser desde los 42 hasta 50, 55 grados. Aquí tenemos para todos los gustos. Y tenemos los golpeaditos, que es una bebida que se prepara, o tenemos los jarritos también. Se pueden contactar en el teléfono 2211-58-9254. Y la página en redes sociales, que la encuentran como la reina del mezcal. Dicen que para todo mal, mezcal. Para todo bien, también. Pero si ya no tenemos remedio, tomarse litro y medio. Hay mezcal bendito, hay mezcal sagrado. Cuida mi intestino, el grueso y el delgado. Que si el mal es de corazón, pues un galón. Pero si el mal es renuente, pues vamos a comenzar nuevamente. Salud y bienvenidos a Plaza Quixal. Todo mi producto es hecho a mano, lo realizo yo a partir del artículo hasta los muebles. Tengo productos de Ocoshal, tengo productos con granos de café, que lo realizo y ya viene tratado para que no se te decolore y permanezca su olor. Tengo floreros hechos con yute. Trabajo cualquier tipo de semillas, cualquier tipo de artículo para decoración para casa, oficina o establecimiento lo puedo realizar. Tengo llaveros para los teléfonos o tengo organizadores personales. Yo me dedico a lo que es realizar la indumentaria prehispánica para la danza completamente. Con hajas, los aretes de arte plumaria. Todo es pluma natural. La pluma lleva un cuidado ya que no es por cacería ni por maltrato animal. Toda la pluma es de mudas de temporada de las aves. Lo complementamos con lo que son las pulseras y los collares de prehispánico también, como lo puede ser este que tenemos acá. Un collar de lo que es colmillo también. Todo es sin maltrato animal. Es 797-101-8991. Ese es el contacto en el que nos pueden encontrar. Es un esfuerzo en colaboración de todos estos artesanos talentosos y sobre todo que tienen mucho que aportar para Chignahuapan y para la región. Sabemos que estamos pasando por una situación complicada por el tema del COVID y no tenían un espacio en donde vender sus productos. Ellos se acercan al corporativo Juan Rivera y de esta manera se crea esta alianza para poder concretar este proyecto. Reiterar el apoyo que ellos tienen y seguirán teniendo ya que es un gran proyecto. También se estará trabajando en un catálogo digital para que estos productos no solamente se queden en Chignahuapan sino compartir y difundir todo este tipo de artesanías, de gastronomía alrededor. Pues la verdad es que hay productos que son muy creativos que incluso no se ven en la región. Todos son productos exitosos, productos que valen mucho la pena conocerlos y compartirlos. Por supuesto, comprarlos.